Buenos días, licenciado Eduardo, compañeras en estudio de HCH, amigos televidentes, antes de comenzar queremos solidarizarnos también con nuestro compañero y amigo Pablo Gerardo Matamoros por la pérdida de su querido padre. Bien, queremos informar rápidamente que a pesar de que durante toda la noche ha estado lloviendo en la ciudad de La Ceiba, hemos amanecido con un clima muy agradable, en este momento temperaturas arriba de 24 grados centígrados y por el momento pues parece que hoy vamos a tener sol. La actividad en el aeropuerto Golosón se ha reactivado, al igual que la actividad marítima, tenemos un oleaje en este momento lo normal de dos a cuatro pies de las olas, algo muy normal en esta zona del litoral atlántico y pues se ha anunciado que para hoy en la noche pudiera ingresar otro frente frío en esta zona del litoral atlántico. Esto es lo que tenemos que informar rápidamente desde la ciudad de La Ceiba, Carlos Córdoba y Ramón Maldonado. Muy buenas.